TUSTEPECBAP.COM Presenta TUSTEPECBAP TUSTEPECBAP Tus tepecanos, vivamos todos nuestras fiestas patrias, conmemoremos y honremos diariamente los valores y principios de esos próceres que nos dieron sin duda paz y libertad, pero lo principal, el valor supremo, que es la lealtad, valor que debe distinguir al hombre y a la mujer. Decía Vicente Guerrero en un pasaje de la historia, cuando fue traicionado por su vicepresidente Anastasio Bustamante, no traicionas al hombre ni me traicionas a mí, traicionas a tus ideales y a los principios por los que decían luchar. La mejor forma de no traicionar a TUSTEPEC es trabajar por TUSTEPEC con lealtad y trabajo, sin ataduras ni tabúes. Hagámoslo con el compromiso y el cariño por el terruño que nos lo ha dado todo. TUSTEPEC nos necesita a todos. Todos trabajemos por el renacimiento de TUSTEPEC. Muchas gracias. Atención firmes. Saludar. Ya. ¿Quién eres? Estoy aquí, enfrente de donde está el residente. Hola. Hola Hola Atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! El grito de dolores es considerado el acto con que dio inicio la guerra de independencia de México. Según la tradición, consistió en el llamado que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama, hizo a sus peligreses con el fin de que desconocieran y se sublevaran en contra de la autoridad virreinal de la Nueva España en la mañana del 16 de septiembre de 1810, para lo cual cañó una de las campanas de la parroquia de Dolores, hoy municipio de Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato. Grito de independencia por el licenciado Antonio Sacre Rangel, presidente municipal constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva José Portis de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 El 12 de noviembre de 1853, el general Antonio López de Santana, por conducto del ministro de Fomento, lanza una convocatoria, para que hubiese un canto verdaderamente patriótico. A dicha convocatoria se presentaron 26 composiciones. Francisco González Bocanegra fue distinguido como ganador y posteriormente, en 1854, se le otorga el primer lugar a la música de Jaime Nuno. Himno nacional mexicano, entonado por todos los presentes, bajo la dirección de María de Jesús Santiago Ábalos, Señorita América, 2014-2015. Le acompaña la banda filarmónica de la Casa de la Cultura, Doctor Víctor Bravo Aúja. ¡Viva México! 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 Saludar. Saludar. Ya. Saludar. ¡Gracias! Esta gran fiesta ha terminado la ceremonia protocolaria, la ceremonia solemne donde incluso aplaudimos al término del himno nacional mexicano y por qué no, aunque nos salimos un poco de las reglas y es que este himno, el de México, es uno de los himnos más hermosos, sin duda alguna, Sandy Mariscal y que hoy tuvimos la oportunidad de interpretar en sus ocho estrofas guiados, por supuesto, por la señorita América 2014-2015 Así que, la fiesta está por empezar, Tuxepé Así que, estamos preparados porque la pirotecnia, el trabajo ya de los hermanos artesanos, oaxaqueños, mexicanos están listos para presentarnos todo lo que ellos saben hacer solamente, les pedimos un poquito atrás, o un poquito adelante, con calma, con orden, por favor esta noche, todo un cuerpo, un dispositivo de seguridad, se ha desplazado precisamente desde muy temprana hora, y hay que agradecerles a todos que está iniciando, y ahí están los celulares encendiéndose para quedarse con esta bella mensaje que presenta Tuxepé ¡Sí, señor! ¡Qué maravilloso verles aquí arriba, Sandy! ¡Los miles de celulares encendidos de esta forma! Así es, Gaudencio, el pueblo de Tuxepé quiere fiesta, quiere celebrar un aniversario más de la independencia de México, y este espectáculo lo complementa todo ¡Los miles de celulares encendidos de esta forma! ¡Sigue de cerca la fiesta mexicana en el... ... A ritmo de banda Ahí se está ya quemando Toda esta pirotecnia ¿Les gustó? ¿Quieren más? Hay más pirotecnia esta noche En la parte superior de este palacio municipal Estamos disfrutando De una gran variedad de formas Colores Diseños Es el trabajo de los artesanos mexicanos Y así suena Excelente iluminación La que tenemos esta noche Para que se discute todavía más Este espectáculo pirotécnico de la noche ¿Dónde está Sandy Mariscal? Que no te veo ¿A qué estoy? Que no te tengo aquí al lado mío Vente para acá No tengas miedo La cascada ya terminó Pero hay mucho más allá arriba Porque Tuxelvén esta noche está de fiesta Por esta gran ceremonia Qué bonito Qué bonito luce el zócalo Desde acá arriba Desde acá arriba también Nosotros disfrutamos Los celulares que ustedes tienen encendidos Una fiesta diferente Porque Tuxelvén Porque Tuxelvén ¡Reinaste! ¡Sí señor! Con el marco musical de la Banda de Guerra Civil Municipal Esta noche celebramos la independencia de México De esta manera disfrutamos más los Juegos Pirotécnicos Bien por la Banda de Guerra Civil Municipal Gaudencio Oye, tendremos en un momentito más Banda colombiana, Supercumbia Grupo de Sentencia Y estará también Grupo Travesura Cuatro agrupaciones para quedarnos a bailar Y estará en un momentoito más Y estará en un momentoito más Y estará en un momentoito más Y estará en un momentoito más